Y llegó el turno del Team Jerry. Recibimos en el escenario de este Santo Domingo a Clever, quien se enfrenta en este knockout al querido Juto. Lo que siento por ti es ternura y pasión, tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí, y ahora sé que morir es la tarde de vivir sin tu amor. Sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, te quiero pequeña, la frase te quiero, por eso mis labios te dicen te amo, cuando estamos juntos vas, nos enamora, amor. Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, ay vindos amén. I could stay away just to hear you breathing Watch your smile while you're sleeping While you're far away and dreaming I could spend my life in the sweet surrender I could stay lost in this moment forever Cause every moment spent with you is a moment I treasure Don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep cause I miss you baby And I don't wanna miss a thing I don't wanna miss one smile I don't wanna miss one kiss I just wanna be with you right here with you Just like this I just wanna hold you close And feel your arms so close from my head And just stay here in this moment for the rest of time Yeah, yeah, yeah Don't close my eyes Don't wanna fall asleep cause I miss you baby And I don't wanna miss a thing Cause even when I'm real young This mystery will never do I still miss you baby And I don't wanna miss a thing Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Wow Hey best, is going away momentos así como interesantes, inolvidables voy a quitar la palabra interesantes momentos inolvidables que ves como una cuando un artista está surgiendo que no se ve que existía y creo quitándonos los protocolos Guto, estás fuera de los charts compadre, estás como para volar Gracias Kuki, Daniel El talento de Guto está muy claro estás en tu zona, estás cómodo me encantaría que ese talento que tú tienes, pulirlo para descubrir tu esencia como artista y buscarte tu propio estilo te veo con rock, que ya lo has cantado pero yo sé que en ti hay una estrella que está a punto de nacer y eso le va a tocar al maestro si es que te coge y Cleber, mi respeto es para ti por atreverte a hacerlo así a pesar de la altura, haberlo cantado como lo cantaste y de la bandentía que tienes el riesgo que tomaste, lo toman los verdades de los artistas te felicito Gracias Todos queremos escuchar a Marta Yo creo que Cleber ha estado muy Cleber y has estado afinado te has movido muy bien creo que tu outfit es uno de los mejores del programa gracias vestuario y lo que es del César es del César si no te hubieran juntado con este gran Guto lo tenías muchísimo más fácil pero yo creo que esta masa de fans no la trae la merece nos has nos has dejado yo yo lo que realmente me hace que que quiera morder este botón como si fuera un bocadillo es que tú no seas mío pero me voy a callar porque estoy echando tierra sobre mi tejado o sea que supongo que Jerry será lo suficientemente bueno me callo ya me callo gracias Marta gran equipo el de Jerry yo solo diría como que pero Dios Buto Cleber tienes la última palabra bueno quiero dejar bien claro que en ningún momento yo le he impuesto a ninguno de mis muchachos un estilo que ellos no dominen en todo momento le he dado oportunidades le digo mira puedes hacer romántico balada pop movido pasillo lo que a ti te guste que tú sientes que va a lucir bien vámonos por ahí y yo te recomiendo dentro de lo que tú sepas Cleber es un chico que domina mucho género tropical le gusta la balada le gusta la música en inglés y Buto es más enfocado hacia el rock pero yo no le puedo imponer a ninguno de ellos ni lo voy a hacer que dejen de ser lo que son ellos creo que ustedes saben que han escogido todo el tiempo su rumbo y yo les he asesorado según mi experiencia ha sido bien duro hasta aquí creo que los dos han hecho un trabajo excelentísimo muy grande y la persona que continúa que gana esto no cabe Buto gracias Buto un aplauso para Buto por favor ¡Gracias! ¡Gracias! si te gusta el video haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal haciendo clic acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!